suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que las lecturas son generales no personales tome lo que sea para usted en su corazón y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo recuerda de dejar en los comentarios en una pregunta siempre contestó una pregunta al final de cada lectura para ayudar y para ayudarte a ver una visualización un poquito más clara de las cosas no puedo contestar las todas pero hago lo que se puede con mucho cariño si tu pregunta no es contestada por favor repítela y pon no contestada al lado también acuérdate de participar en nuestra lectura gratis que se regala una vez al mes al final de cada mes de parte de nuestro amado arcángel miguel sólo tienes que seguir el link que está en la cajita de descripción y también puedes dejar en los comentarios tu correo electrónico para participar sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje hay para tu signo y que tiene nuestro amado arcángel miguel para ti muchas gracias nuevamente para los muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los estudios vamos a ver cómo están las energías qué mensajes hay para ti de parte de los ángeles y arcángeles cuando estaba meditando acerca de tu signo tauro me decían hacer una vida nueva soltar el pasado parece que hay algo o alguien que dejas detrás y tú avanzas en una vida nueva veo que la intención es florecer y avanzar y veo que vas a tener un camino donde vas a tener amor y donde vas a estar estable hay una situación de viaje para alguno de ustedes o mudanza veo que tienes pensamientos encontrados has estado trabajando en ti y tienes que enfocarte en encontrar y darte cuenta que el amor propio es tu verdadero amor de ahí viene el amor real como una reflexión de parte de alguien más veo que vas a tener una situación donde vas a estar más estabilizado algunos de ustedes se muda con sus hijos otros simplemente van a ser como una familia como un borrón y cuenta nueva las energías están como de transformación tauro veo que hay una situación donde va a haber una decisión tomada en el área emocional te veo más independiente algunos de ustedes salieron de una relación de pareja o puede ser que seas divorciado veo que hay una situación donde tú sientes como que que va a haber algún tipo de rechazo hubo un tipo de rechazo en tu vida para algunos de ustedes puede ser que sintieron que alguien te rechazó en el área de trabajo donde tú querías como me muestran alguien que pide algo en el trabajo y le dicen que no ese es como el rechazo de un contrato o aumento de sueldo o algo así para otros en el área del amor se cansaron de esperar a alguien que es frío y distante veo que hay una situación donde tú buscas tu verdad te veo que sales de una confusión emocional y algunos de ustedes van a llegarle propuestas o algo se solidifica para mudarte o para viajes los pensamientos tuyos van como a cambiar porque ha habido mucha resistencia y como bloqueos veo que hay una situación donde sales de la espera y hay una transformación importante hay algo que dejas detrás y veo como que avanzas para algunos de ustedes literalmente perdieron una persona miembro de la familia o algo así los signos que hay aquí es el signo de géminis el signo de libra el signo de cáncer leo sagitario virgo acuario por si estás lidiando con uno de esos signos también piscis aquí veo una situación donde tú vas como a recibir un documento legal o a solucionar algo que estaba en el área legal veo como que si estás esperando un papel o una aprobación parece que te van a decir que si es como una apertura para abrir de paso veo que alguno de ustedes va a tener como una energía de más dinero más estabilidad es una situación aquí donde tú sales como de energías pesadas o energías donde tú sientes que no todo el mundo está para ti energías de enemigos o donde te sientes atacado hay una situación donde tú te levantas alguno de ustedes se reencuentra con personas del pasado o amistades o familiares aquí veo como que también tú vas a secarte las lágrimas y me dicen tu vida tú la pones de vuelta como que la reconstruyes hay una energía donde todo va a ir mucho más fácil mucho mejor para ti si estás planeando hacer un viaje parece que lo vas a hacer o que te lo van a probar porque veo mucho que tiene que ver con viajes y avances o si estás pensando mudarte cambiar a invertir en algo que está lejos de donde vives tú parece que va a ser una buena idea tauro aquí veo como que tú vas a tener una relación estable en el futuro y puede ser una persona creativa o alguien artístico puede ser que tú lo seas y sea como un mensaje para ti me dicen toma acción que viene un nuevo comienzo lo cual es importante saber y tienes ángeles guardianes que te cuidan y te protegen para algunos de ustedes hay una persona que falleció que te cuida mucho veo que hay como algún tipo de situación donde tú vas a descubrir las posibilidades que hay para ti para tú estabilizarte y también algunos de ustedes va a tener como un animalito nuevo puede ser un perrito o algo así veo como que también sales de algún tipo de carga hay algo que tiene que ver con una mudanza o una división de una casa que se va a solucionar lo cual es importante porque te veo cargado y veo que hay cosas como que te han dicho que no y ahora como que en un futuro cercano vas a soltar vas a cambiar y van a entregarte algo tauro aquí veo energías donde hay una situación donde hay grandes como vas a empezar a ver la vida de una manera diferente y me dicen hay grandes cosas que van a estar siendo reflejadas para tu propio bien si estás pensando cambiar o mudarte o arreglar tu casa parece que es una buena idea alguno de ustedes simplemente tiene como una situación muy difícil con vecinos o familiares veo que hay decisiones que tú quisieras haber cambiado y ahora realmente me dicen solamente aprende de ellas hay algo también como que viene hacia ti alguno de ustedes parece que alguien te hizo algo o te hizo alguna humillación o te hizo algún daño y me dicen que va a haber como algún tipo de karma aquí veo que ha habido mucho dolor en tu corazón pero te ha enfocado a amarte más a ti mismo las energías que veo son de fluidez y dejarte llevar no nada es contra la corriente simplemente déjate llevar hay mucha libertad que viene hacia ti y mucho enfoque hacia movimiento viajes y cambios también hay una situación donde parece que vas hacia compromiso o vas a conocer una persona donde te vas a comprometer me dicen que hay una situación donde hay un borrón y cuenta nueva si tú tenías algo con una persona que tenía un compromiso tiene un compromiso te piden como que te alejes que viene algo mejor como que esta persona no te puede ofrecer nada veo que hay mucho sabotaje en energía si ese es el caso y mucha espera en vano aquí veo también que en un mes es muy posible tauro que tú tengas y como algún tipo de situación donde te sientas muy feliz con una propuesta que alguien te va a hacer veo que hay una situación de dinero que te preocupaba y ahora vas a tener una solución a esta situación trata de evitar discusiones y trata de enfocarte en lo negativo alguno de ustedes ha estado envuelto en una situación donde está hay como adicciones o algo del cual tú sentías que no podía salir me dicen que ahora sí vas a poder hacerlo veo como una discusión con un hijo con una hija puede ser que haya habido una diferencia o un hijo se haya ido de la casa o algo así me dicen que las cosas van a cambiar que esta persona está como en un ambiente tóxico que las cosas van a cambiar aquí está el signo de capricornio sagitario géminis tauro hay una situación donde veo que te indican que te enfoques en tus propios avances porque viene una propuesta muy bonita para algunos de ustedes o la mayoría de ustedes es algo como una nueva fuente de ingreso o trabajo estable si estás soñando con algún tipo de estabilidad parece que la vas a tener es posible que veas mucho el número cuatro aquí está el signo de aries acuario veo que hay una situación donde has estado en espera y en sobrepensar y muy cargado me dicen por fin las cargas van a levantarse aquí está el signo de sagitario tesis tienes mucho miedo de seguir confundido emocionalmente o de perder el tiempo y me dicen van vas a encontrar el camino vas a encontrar una puerta abierta tú tú vas a empezar como que has estado paralizado me dicen alguien estaba como con una puerta cerrada y se le va a abrir aquí está el signo de leo veo una comunicación legal que vas a recibir para algunos de ustedes esto puede ser algo referente a una casa un pleito de una vivienda o algo así o algo que tiene que ver con un documento de separación eso te va a permitir avanzar qué consejo hay para tauro es tiempo de moverte recuerda que nada es perfecto viene una comunicación importante que te va a abrir puertas y me dicen que tienes un corazón en noble y que tienes que distanciarte de situaciones y problemas situaciones tóxicas es posible que haya una situación bastante difícil en el que te haya visto envuelto tienes que alejarte si hay también una persona controversial en tu vida o una amistad que haya sido conflictiva por favor aléjate o una situación tóxica de relación aquí veo que el amor propio es el mayor enfoque que hay para ti y eso te va a abrir puertas para amor real no para condiciones que no son buenas aceptar en tu vida lo que no puedes cambiar es importante y también pide ayuda al arcángel que te va a ayudar bastante en cuanto a abrirte puertas aquí veo que pasar tiempo con las personas que amas es muy importante y te va a ayudar mucho en tu propósito de vida y en encontrar tu paz interna vamos y muchas gracias tauro muchas bendiciones yo espero haber ayudado de alguna forma u otra por favor dale un me gusta comparte suscríbete y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos con Ixia Lozano si va a tener una relación romántica con la persona por la que usted le gusta veo que no que hay tristeza y le ignora esta persona o no siente lo mismo o no te expresa lo mismo o viene algo mejor para ti porque veo como que esta persona realmente te da como la espalda o algo así yo 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 and a dun si va a volver con su ex veo que tú estás tratando y parece que sí que va a haber una oportunidad para ustedes de hablar o algo así o de reencontrarse vamos con Ingrid Damara Sánchez si va para otra área de trabajo veo que sí hay una situación donde te veo que vas a estar muy cansada te van a proponer algo pero veo más trabajo para ti ok como más cosas que hacer un poco de agobio vamos con Alicia van a Kiro si va a encontrar trabajo pronto parece que sí te van a comunicar parece que aplicaste y te van a llamar de donde aplicaste y no va a ser un trabajo malo Sergio Labra si va a resolver los problemas que está viviendo veo que hay como algún tipo de tristeza y parece que te vas para alguna parte y ahí la suerte va a cambiar parece que resuelves pero hay como algo que cambia en ti o tú dejas algo detrás vamos a ver a alguien más Carlos Daniel pregunta no contestada quiere saber cómo será la situación económica veo que hay una situación donde vas a estar más estable te veo como parece que quieres como algo que tiene que ver con una propiedad o algo así que vas a obtener veo que mejoras mucho vamos con alguien más Jessica Álvarez si va a salir de esta traición si va a tener pruebas de los engaños de los engaños de su esposo veo que esta persona parece que sí que vas a encontrar pruebas ahora bien no hay necesidad de estar con alguien si te sientes esa forma simplemente suéltalo veo que la persona no es muy agradable vamos a ver a alguien más Joan para si su ex vuelve creo que ya te contesté parece que no que hay que hay una espera Mirna Campos pregunta no contestada si te conviene el cambio de la propuesta que te están haciendo no no te conviene ok Tauro muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de una forma u otra por favor dale me gusta comparte y suscríbete suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones